Berta Río Seco es una de las 124.000 personas pensionadas en la región que recibirán el aguinaldo de Navidad que entrega el Estado. Para este año el monto será de 21.164 pesos y aseguró que a pesar que no es mucho el dinero, este siempre es esperado y por tanto hay que hacerlo rendir no comprando cosas inútiles. Hay que ser prudente para hacerle rendir nomás, hay que tener sabiduría para hacerle rendir. ¿Y cómo se pueden hacer rendir estos 21.000 pesos? No sé, pues bueno, comprando menos cosas, comprando lo justo y necesario, útil para uno, no derrochando también para comprar, porque a veces nosotros realmente a lo mejor compramos cosas que no son muy útiles, nos gastamos la plata a lo mejor en otras cosas, no es mi caso, pero siempre hay que usar la prudencia y la sabiduría para poder hacer rendir los pesitos. Los 21.164 pesos que se reciben de aguinaldo podrán verse incrementados en 11.957 pesos por cada carga familiar acreditada. Esperamos obviamente que este dinero que aporta, en este caso el gobierno, efectivamente sea útil, sea utilizado para la fiesta de Navidad, estamos haciendo todos los mecanismos junto con el IPS para que esto efectivamente se pague antes de Navidad y los pensionados y pensionadas de la región puedan ocupar este dinero en lo que ellos estimen pertinente. El director del IPS en la región destacó que los pensionados no deben realizar ningún trámite adicional al que realizan habitualmente para pagarse, ya que el beneficio ya estará incluido en su liquidación del mes. Pero, ¿quiénes tienen derecho a este aguinaldo? Los beneficiarios son todos los pensionados y pensionadas que se pagan a través del IPS, por ejemplo, a través de cajas. Los pensionados y pensionadas de Dipreca y Capredena. Los pensionados de Pilar Solidario, significa pensiones básicas solidarias de vejez, pensiones básicas solidarias de invalidez. Además, los que están por la ley de accidente del trabajo y finalmente que es cerca del 40% personas que reciben pensiones de AFP, pero que son inferiores a 300.000 y tienen un aporte del Estado. Solo en la región, el Estado entrega en este aguinaldo 2.629 millones de pesos, beneficiando a 124.000 personas, 24.000 más que el año 2016. Y... 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 Y...